25º Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Curso de posgrado, Ordenación Territorial. Soy Domingo Gómez Orea, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y les quiero presentar este curso de Ordenación del Territorio. Este curso de Ordenación del Territorio, yo diría que tiene un carácter en el que se combina lo instrumental con lo conceptual, porque de un lado explica el concepto, la metodología de lo que es la ordenación del territorio, para qué sirve, por qué se hace, qué objetivos tiene, pero también enseña a hacer planes de ordenación del territorio. 23, 24 y 25 de junio, Universidad Nacional de Río Cuarto. Más información en www.congresosuelo2016.org.ar Organizan Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo y Facultad de Agronomía y Veterinaria. Gracias. Gracias.